Si quieres que tu celular suene al ritmo de mi romantic style, manda un mensaje de texto con la palabra AMO ANIGA al 1313 y recibirás gratis una de mis fotos para que seas la envidia de todos. Mientras más mensajes mandes, menos ropa traigo en las fotos. Y recuerda que la ventanita de la... Ah no, 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 esa es otra sección. Perdón, perdón, no, no, perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Adelante, nigga. Si quieres que tu celular suene al ritmo de mi romantic style, manda un mensaje de texto con la palabra AMO ANIGA a 1313 y recibirás gratis una de mis fotos para que seas la envidia de todos. Mientras más mensajes mandes, menos ropa traigo en las fotos. Y recuerda que es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido. Bien, nigga, felicidades.